¡Todo! Bienvenidos, este es un video grabado por... ¡Magammer, weón! Y muy bien... Mi nombre es Magammer y esta es la parte número 7 de Chief que les traigo en este día de fin de semana, no les voy a decir el día porque quizás hay gente que me va a ver el video el día del munes, así que... Y este video lo hice, qué sé yo, el día de mi errores, mentira, es un fin de semana, así que espero que tengan un buen fin de semana, que lo estén pasando muy bien, que tengan una buena... Que han tenido una buena semana, y nada, vamos a... Estamos en el capítulo número 4 ya, wow, una amistad en Apurus. Como recordamos en el capítulo número 6, fuimos a una especie de torre donde explotó esta torre, en busca de un libro, y... Bueno, y ahora asumimos que ya se raptaron a uno de los amigos de... de... de Garrett, ¿vale? Así que vamos a ir a ver si lo podemos rescatar o no, qué acontecerá en estos capítulos, en este capítulo número 7, moriré, me matarán, sobreviviré... ¿Qué pasará con Garrett? Ok. Quedamos exactamente donde dejamos el capítulo número 6, y teníamos que... ...subir por aquí. No hacer tela de... ...farkour extremo, cosas... ...la soga... ...ahora vamos hacia arriba... ...bueno, nuestro camino creo que es ir hacia donde está esa torre... ...creo que por aquí, por aquí, por aquí... ...por aquí, por aquí... ...agacho por aquí con Garrett... ...sí, vamos en el... ...subterráneo de la ciudad... ...bajo la ciudad... ...caminando en la cloaca... ...no, esto no es una cloaca, es como... ...pasaje no más... ...lup, wow... ...ok, vamos a ir mucho más abajo... ...ah, ah, ah, ah... ...yee, jeje, jeje, jeje... ...continuamos la aventura con Garrett, sí, aquí en Chief, en el capítulo número 7, 7, 7... ...a propósito, un gran saludo para todos mis suscriptores... ...a los que... ...a los nuevos, a los que se están uniendo a este humilde y pobre canal... ...que algún día... ...esperamos, sea... ...reconocido... ...mierda... ...cuidado... ...ahora, que el fin del mundo está aquí... ...ok, la visibilidad... ...acompaña mucho ahora... ...ahora... 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 ...venía cayendo un caballo... ...ahora... 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 ...siento, yo no fui... ... ...que iba a ir avanzando... ...despacito, por aquí... ...ahora... ¿Para donde? ¿Para abajo? ¿Aquí para abajo? Wow, chiquiris Ok, esto está muy bien te parece Una caldera Vamos a desplazarnos tranquilamente Ya A ver Allá me indica que tengo que saltar como a ese fierro, nada que ver, ¿no? Entonces hay que bajar Y ahora, ay Ok, vamos despacio, esto se está cayendo a pedazo Creo que es allá, Karen, vamos Si no fuese idea mía diría que es demasiado arriesgada Vaso, te empiezo a pensar que eres una mala influencia Pienso dejarlo aquí botado así Está peligrosísimo esto Yo pensé que se estaba quemando la primera parte nomás del edificio, ahora se está quemando toda Dejemos que pase un poco el fuego Agua, 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 me quemo, me quemo Corre Se me olvida que tengo Corre, 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 corre Uh, corre Bien Ok, aquí estamos en otra parte ¿Qué es esto? Debería cruzar rápidamente para que no me aplaste esa cosa Ahora agarre Puta ¿Qué no se metió cuando? Ya, menos mal quedamos aquí mismo Cuando llegue allá me tengo que agachar inmediatamente Pero no sale nunca corriendo Ahora sí Oh, y ahí sí No puedo retirar el tambor Vale, no sé Pero... Una entrada es una entrada Debo encontrar la priscina en la que retienen a paso Vale Oh, qué onda Me lleno de humo aquí esta, güey Y oxígeno Pierdo oxígeno Shit Fuck Por aquí, por aquí, por aquí Carre, buen Vamos, carre Al arriba creo que es Necesitas una llave No se ve nada, así que vamos a abrirlos ¿Puedo abrir esto un poco? Puta Ya Solo vamos por este lado ¿Estoy muriéndome? Oh, mierda No, carre Abre, abre, abre Abre Vale, me muero, me muero Ahora sí, ahí sí Creo que me salvé por poquito Abre Y abrimos aquí Tomamos un respiro Ok, sangre Queremos aquí Comida, vale Hay que Hay que No ¿Cómo era? Eh Ahí está Salud Y salud Listo, llenamos la salud Y continuamos Hay un interruptor No sé Si se prende la luz Apaga la luz Abre una puerta Ok Acá hay algo interesante también que lo podemos Robar Me lo llevo Claro que sí Un anillo Un anillo Aquí hay algo No hay una marca De mano Ah, si se le dio una llave inglesa dice ahí Ya Vamos a continuar entonces por aquí ¿Donde? ¿Cuándo fue que se abrió aquí? Ah, es como un asesor Ok. Interruptor. Vamos arriba. ¿Por qué? ¿Por qué se me mueve? ¿Puedo saltar ahí arriba? Mucho alto. Bueno, salió. Ok, vamos. Vamos a abrir esta puerta. Mucho cuidado, pues parece que hay alguien por aquí. Hello. Por ahí no hay nadie. Ok, por aquí tampoco. Che, pero me pareció escuchar unas voces cuando no hay nadie parece. Hay alguien al otro lado. Ahí está la palanca. A mi mujer le pregunté. Vamos. Es una cárcel. Ah, yo lo saqué. Entonces ahorran más videos. Ok, estoy seguro que nos van a pillar. No me tengo ni siquiera el paso en malo. Gracias, Garrett. Me estaba volviendo loco. Hasta quería que Genevieve estuviera a mi lado. Ese mal nacido come mierda. Siempre pensé que si alguien la mataba sería yo. ¿Qué pretendes? Ah, espera, espera, espera. No estarás pensando en todas esas historias sobre la legendaria gran caja fuerte, ¿verdad? Ah, verdad que este guante está aquí por la caja fuerte. Nadie te va a pagar por jugarte el cuello en esto. Esto no es por el pago. Es por quien soy. Lairo. Ya pasa, hándate de aquí. Si sales vivo de aquí, es decir, cuando salgas de aquí, estaré en el descanso de la sirena en el barrio sur. Vale, compañero, vayan. Acabamos de liberar al vaso y vamos a seguir en esta etapa porque vamos a ir a la caja fuerte. A ver qué pasa. Ya, esperamos que el ascensor suba. Estamos esperando. ¿Dónde nos va? Nos va a llevar. ¿Esto está dentro del edificio? Está muy grande el agua. Recuerda a... Ah, es el mismo huevo. Eh, pura gente, ¿o no? Ahí hay gente. ¿Es como una iglesia? Y esta es la visión del orden que tiene el varón. Si conociese bien esta ciudad, sabría que esto no funciona aquí. ¿Y estos tipos están todos adentro aquí? No. ¿Qué son? Y la hueá quemándose y todos locos ahí. Wow, se paró de repente esto. Vamos arriba. Ok. Vale, el ascensor se paró de repente. ¿Dónde no? Sube. Ok. Vamos. Cada vez más bacán. Eh... Aquí tengo dos caminos, vamos a seguir por este nomás. Seguramente este es el incorrecto. Típico. Ok, vamos por este entonces. Y... Aquí estamos. Chucurito. Ah... Esto podría ser una idea nefasta. A ver, vamos a ver qué onda aquí. Eso no va a ser barrio. ¿Esta es la caja fuerte? ¿Tan rápido la hice? ¿Usted quiere agarrar el agua? Necesitaré ganzúas más grandes. ¿Ah, sí? Ya vamos a buscar las ganzúas más grandes. Eh... A ver, supongo que tengo que venir por aquí. ¿O no? ¿Qué? ¿Por qué esa música tan rara? Me perdí de algo. No. Ahí está. No. Le enviaran flechas esas, we. Vale. Entonces yo creo que hay que bajar. Y buscar por otro lugar las ganzúas que necesita agarrar. Para poder abrir la... Caja fuerte. La leyenda de la caja fuerte. A ver, y... Eh, eh, eh. Hay algo aquí. ¿Qué onda? Para reiniciar el cierre, debo pulsar ambos botones antes de que se acabe el tiempo. Ah, vale. Pero que... ¿Cuáles botones? A ver... ¿Habrá uno acá de este lado? Ah, ok. Listo. Ahora puedo abrir esto. Seguro que Eastwick tiene el código en sus cotas. Ya, vamos a buscar el código. Es... 30... 30... Ah... 30... 11... 98. Vale. 30... 11... 98. Aquí me sale una X y no me sale ningún lado más. Es 30... ¿Cómo la giro? Ahí. Aquí. ¿Cómo... ¿Cómo giro la... Girar? Va. Eh... Es... 30... Pero aquí ¿cómo pongo 30? 30... 11... No hay que ver. 30... ¿Ya lo hice bien? ¿Ya lo hice bien? ¿Cuánto pasa? Oh, oh... Chucha, el cojo otra vez me vi yo. ¿No lo sabes, Garrett? La codicia... Es un pecado. Y alguien debe castigarte por tus pecados. Pero yo comprendo la codicia, amigo. ¿De dónde viene? Me lo has puesto muy fácil. Solo he tenido que... Franquearte el paso. Ya ves... Te conozco mejor de lo que te conoces tú mismo. Veneno, parece. No. 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 Colgarás de una soga por la mañana, maestro de ladrones. Me voy a formar. ¡Coser a esta sucia rata! ¡Coser! 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 Y ahora ¿qué? ¿Tengo que excavar? Ah, ya. Vale. ¡Más! Puede que Basso tuviese razón. ¿Se ha decidido posible? ¿Es posible que te metas en los dientes de oro del mismo y su opinador? ¡Coser! 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 ¿Qué? ¡Coser! 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 Nunca me fijé que estaba detrás de mí el desgraciado. No importa. Hay que ser más paciente para poder pasarlo. ¿A dónde parís? Para aparecer ese hueón desgraciado. ¡Ah! Ya está. ¿Tengo que completar la combinación? ¡Hola! ¿Cómo me arranco de estos tipos? ¿Ya me vieron? Encima el álbum más funado aquí. ¿Eh? Voy a agachar aquí. ¡Ah, no! Estoy en cagado. Me van a matar. ¡No, no, no! ¡Toma! ¡Potellazo en la cabeza! ¡Toma! ¡No! Estoy en cagado. Me van a matar. Puta la weá. Pero ¿dónde mierda me encuentro para que no me encasen a ver? Bueno. Si entonces lo que llegan aquí al tiro. Puede que Vaso tuviese razón Espero que aquí dentro estén los dientes de oro del mismísimo timador El Mano Negra no puede haber ido a ningún sitio más Esta herida debe de haber subido aquí El Mano Negra ya te vas a... Ya Por aquí te... No estás a salvo en ningún lugar, ni de ti ni de mí Por aquí te debería llegar, ¿o no? Estás poniendo a prueba tu suerte con la guardia, ¿no? Aquí puede hacer algo, ¿eh? La luz, eso... Ya Ahora quizás con la luz apagar sea un poco más fácil para mí Estos desgraciados están escondidos aquí Vienen van para acá Bueno, ahí arriba Mejor sería... Que caiga... Siempre me equivoco con el botón Larra chucha No, este hueón me va a hacer cagar Oso Oh, no, ya Se la gano, se la gano este hueón Toma Ya, vale Los demás no cacharon ni una hueón, así que Me voy a curar con la última salud que tenía Oh, no, estoy cagado Corre hueón, corre Es hora de que te ganes al sueldo Encuéntralo No, por la cresta Corre hueón, corre Corre Mira vos, tú estás loco Agáchate, agáchate buena, agáchate Agáchate, agáchate, quedate por aquí en la esquina Ah, ya estoy cagado, gusta el juego desgraciado Mira, 6 millones de guanagip Puede que Vaso tuviese razón Espero que aquí dentro estén los dientes de oro del mismísimo timador Hermano negro, no puede haber ido a ningún sitio más ¿Qué? Está herido Un minuto, otra vez me vieron Vaya salada chula Mira, ¿a dónde aparezco? Debería haber Me cago en todo Vale, esta es la parte que no la había visto yo por la chucha Puedo pasar por aquí encima ¡Salta, pú! Decirle algo más corto para acá ¡Esas campanas! ¡Esto no me gusta! Espera, 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 agarrenme Espérate, espérate No, me va a ver, me va a ver, me va a ver Por las dichosas campanas Toma Toma Desgraciado Ok, voy a tener que despejar todo este camino solo De a uno voy a dejar caer, voy a... Tengo que dejar caer estos guanos porque, o si no, me van a ver siempre Vale, ahí viene uno que se separó del grupo ¿Viste? Va a ver el cuerpo ahí y se va a quedar ahí pegado Mira, se volvió el... Ok, pero creo que está solo, ¿no? No, hay otro con él Y mira, él va a todo el lado ahora No, ese guán está escondido Me está esperando ese guán Puta la música rancia, guán Me pone más loco Algo que enseñarte, ¿dónde estás? Quiero hacer pensar que me voy a mostrar, idiota Cuidado, garren, cuidado Voy a introducir la clave Cuidado, cuidado, creo que por aquí hay uno Ahí hay uno Cuidado, cuidado, garren No puedo bajar la guardia Se volvió, parece, ¿no? A ver Sí, vamos, vamos ahora Es la oportunidad de atacar Garren, garren Muy bien Ya, los otros guanos no creo que se den la vuelta Van a vigilar por encima, ¿no? A ver, sí, garren Era 11, 11, 98 Lo puse, puse 30, 11, no puse 30, 11, 98 No, esta no es la clave A lo mejor es la misma Para los dos lados A ver No, 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 no Ahí está A lo mejor es 30 A ver Adjetivo, combinación de la caja No, estoy mal aquí A ver, espera Mejoras coleccionables Aquí parece que debe estar Círculo de piedra, recuerdos Botín Botín No, aquí en esta web Documento Acaba de piedra el prólogo No Resumen Cero No ¿Dónde chucha está la clave de mierda? Capítulo Lugar, descanso Abismo Bien Capítulo 4 Diario Capítulo 4 Terreno Combinación de la caja Ahí está Es 30 ¿Cómo se nota esa weá? 30 11 98 30 11 98 Sería Será 0 1 8 A ver Cero No 8 Ahí está Sí Mierda Que era así la clave Ya, se abrió la weá Oh, pedazo de puerta Y hay una pura cuestión aquí adentro Me cago Róbatela nomás weá Es como una piedra azul La que sale al principio ¿Qué onda? Me puedo mover, me puedo mover Voy Voy hacia la Cosa esa ¿Qué onda? ¿Cómo un recuerdo? Aquí estoy agachado Vuestros asquerosos hijos Harán lo que yo les diga O sufriréis la ira De mi látigo Ya, no entiendo Ven, niño What the fuck Aquí hay mucho dolor Ah, la mina otra vez Me está hablando Gente enferma Hay gente que muere No pueda seguir ignorándolo Duele, Garrett ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está ahí? Pero debajo de todo el ruido Eh, di algo Y una persona corriendo Te contaré un secreto Te cago en todo Low Te haces más fuerte Si creces en soledad No hay nadie que te ayude Por aquí, por aquí, por aquí Ni nadie que te lastre ¿Dónde es la cuestión? Estoy en todo Vuelta Porque era la única familia Que tenías Aquí por aquí no es Por aquí tampoco Por acá ¿Por dónde chucha? ¿Será aquí donde están las flores? Claro, de acuerdo Mi hermano mayor Siempre tenía la razón ¿Será el medio? Hagamos al medio He intentado ayudarte Pero no me escuchabas O... O tienes que hablarnos O yo tengo que dar vuelta Como loco ¿Sabes? Yo estaba pensando Exactamente lo mismo Sobre ti Ah, tenía que esperar Que todo pasara No voy a hacer lo que caen Quiero dormir Como has hecho tú ¿Ya? ¿Northcrest? ¿Está aquí? ¿Quieres saber qué ha pasado? ¿En dónde has estado? Ven al manicomio Moira oculta secretos Que otros olvidarían enseguida Al manicomio voy a ir ahora Me cago Ya, aquí Ahora en la puerta Has venido a salvarme Uh, coche mierda Entonces necesitarás la llave Mira detrás de ti Oh, oh, oh Miré antes que me Uh, uh Guapísimo ¿Qué chucha está pasando? Qué herrán si el flashback que tuve Esto no ha salido como estaba planeado Pero al menos estoy vivo Debo volver a la torre del reloj Y despejarme la cabeza Ah, mira Tuve tiempo hasta curarme la mano ¿Esa es la caja fuerte? ¿Cayó de arriba? Finalizado Una amistad en apuros Finalizado 30 Ya, vale Ok, vamos a dejar el capítulo de aquí Hasta aquí Nos vemos en el capítulo número 8 de Chief Y el ladrón de Garrett Nos vemos chicos Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! Adiós